El enemigo ha reclamado la zona C La delantera es tuya El enemigo ha reclamado la zona C El enemigo ha reclamado la zona C El enemigo lleva ventaja Todos juntos como los señores de hierro El enemigo ha reclamado la zona C El enemigo ha reclamado ¡Gracias! hasta luego la casa ha terminado el enemigo ha reclamado la zona ha capturado la zona zona B calculada, tienes ventaja, sigue así uuuu, casi zona B calculada, zona A perdida si sienten el miedo ¡Valto! ¡Ve está, salvador! ¡Ve está, salvador! Zona B capturada El enemigo ha reclamado la zona B Has capturado la zona, dos zonas son tuyas Zona B, la tini Van dos, todos juntos Como los señores de hierro Quedan cinco minutos Zona A, perdida El ausido del lomo no es el fin Atención Muerte, cabrón No da pino, se muere Toma Es suficiente Pronto habrá otra casa Tu enemigo tiene ventaja Todos juntos Como los señores de hierro Zona B, capturada Tío, tío Solo con la peña, tío ¿Qué me está contando? Zona B capturada Controláis más zonas El enemigo ha reclamado la zona Hostia Me lo he cargado, ¿no? Dos Guau, todo súper tocado, ¿eh? Combátalo Buena Tienes el control Demuéstrales lo que significa Buah, tiene algo de más Buah, tiene algo de más Zona B capturada Zona B capturada Zona B capturada El enemigo ha reclamado la honra Y con la fe en el team El aullido del lobo puede ser lo último que hayas Estoy rodeado todo el rato No puede ser No No va, cabrón Madre mía, no sé cómo matar más, tío Si la ganamos es la polla, ¿eh? No puede ser No puede ser, tío ¡Vamos! Esa es Esa puto es, tío Buenísima, gente 30 bajas de locos, ¿eh?